Bueno, en el caso, pues a tu gente le... Conta... vale, para mí está en verde Si huyendo de la poli se fueron para el norte, aclárales que no, no, no pueden Es muy peligroso al norte si te siguen la poli ¿Por qué? Porque ni la poli se atreve a ir para que te hagas a la idea Ah, ok Claro Y tiene un comunicado en su momento de... hey, si... sabes Dejame avisar al tío Sí, sí, sí La vequina Tiene pena y todo No, hola, ¿cómo estás? Eh, oye ¿Qué? Cal, cal, baja, 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 baja revoluciones, Sutro ¿Cómo que vos te ponís? No, pero esto me regalo, como debería ser a ti Oye Me he andado con un ratoncito Porque, no sé, me recordó así como, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Eh, porque ni la poli se atreve acá a entrar al norte Entonces, para acá las huidas no están buenas Que lo tengan en cuenta ustedes No están buenas Porque están malas las cosas en el norte Sí, un Sutro No, el Baby Drive Ah, el Baby Driver listo Ah, a ver Tiene... Tiene... No te creo ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? ¿Qué han hecho ya? Me pasó un rojo ¿Y por qué le decís como si hubiera sido tremendo acto criminal? Me pasó un rojo El Baby Driver El Baby Driver Oye, ya, pero eso, ténganlo en cuenta Listo Pues ahí lo que podremos hacer una noche de estar, por ejemplo Una noche de estar... Uy, cero Uno ya no puede hablar Uno ya no puede hablar Si es que no puede ser Dime Al Chiliad Que... Entonces, ahí se... Es... Hay unas vistas preciosas Podríamos Pero con nuestra mala suerte Nos come un Puma Bueno Bueno O mentira Yo estoy por ahí Y no me he comido todavía ningún Puma Todavía Bueno Bueno ¿Vamos en coche, te imagino? Uh-huh ¿Y eso es Polly? ¿Eran Polly's? Eh... ¿Cuáles? No No, es que en el frente pensé que eran Polly's Ah, no, no Es que ya te digo Esta zona no van No, no, no O sea, literalmente el tope es Más o menos Alrededor de la casa que yo me quiero comprar Para que te hagas a la idea O sea, su tope Es las letras de la ciudad Mmm... El hielo estaba vacío Que pasaba antes por delante Y ya estaba vacío Vale, pues... Vamos a pensar ¿Qué cojones a Per? Mmm... Sí Ayer Es cuando Pasaron cositas ¿Qué? En la letra de la ciudad Te canté Pero no sé si me escuchaste Yo creo que no Mmm... No No Está bien Aunque ojalá Cántate algo Venga No Por fin ¿Qué te canto? No sé ¿Qué se te ocurre? Yo voy cantando la bikina todo el rato Pero de mala manera Bueno Pues canta algo de buena manera ¿Qué canto? Uy Pero es que dame algo, no sé Mmm... Mmm... A ver No sé No sé No se me ocurre nada Así Del... ¿Sabes? Yo veo que soy más De electrónica ahora mismo La verdad Ah, listo Y como no te pongas de repente ahí Chu, chu Tu, 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 tu Tu, tu Yo puedo, ¿eh? ¡Ojo! Se hace DJ de repente Arte. Arte. Eso ha sido Arte. ¿Y qué Arte? ¿Hm? Nada, nada. ¿Sabes lo gracioso? Creo que mi puta vida me ha multado por ir a velocidades altas. Bueno, yo no llevo tanto tiempo acabo como para decir eso. Que por cierto... ¿Qué te iba a decir? No sé, pero ¿sabes qué digo yo? ¿Qué dices tú? No me sale mal. Se ha puesto nerviosa. Sí. Es que no me está saliendo bien. Al comenzar me gusta más la otra. No sé, hoy estoy cantando muy mal. Lo arrepiento. ¿En inglés? ¿En español no? ¿Eh? ¿En español qué te voy a cantar? A ver... Piensa. Yo... para el vehículo incluso. Pa... para que te... Se te ocurra algo. Ya tengo una. Si te cayó en gracia como conversamos. Si después del baile me dijiste que todo era medio extraño y aquí fue. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde nos subimos? Si parece que anda bien. Caminando en los continentales, lejos de la calle que nos llevan, derechito a la comisaría. Y ves... Que es mejor cantando. Eh... Que la pena pasa. Todo tiene su porqué. ¿Qué más? Si a la sombra de quererte... Yo no te puedo explicar. Así. Vamos. Venga. ¿Y de qué te regué esto? No, no. Que me ha hecho gracia el... Ahora sí. Vamos. Dios mío. Me gusta mucho esa canción. Está bonita. Ah... No, no, no. Vení aquí. Un paseíto, joder. Porque se me ha quedado pedao. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Nudes. Eh... Eh... Vaya, por Dios. Arreglado. El poder de la fiesta. Es que hay que... ¿A dónde vamos? Es que quería mirar una cosa. Bueno. Ya. Bueno. Y es para allá atrás porque tal, pero... Está... Te pasa como ranita. ¿Eh? Nada, nada. Es que te hice como ranita. Dime. Y... Y más que nada, paré el coche ahí porque dije... Bueno. Voy a quedarme aquí un rato. Y te has bajado y hace como... Bueno, pues ya dejo el coche aquí. Perdón. No pasa nada, joder. ¿Qué? ¿Es tú? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? La cagaprisas. La cagaprisas. La cagaprisas. La que más prisa tiene. La que más prisa tiene. Si es que no puede ser. ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué saliste corriendo? No sé, no sé, estoy probando cositas Ah, vale No sabía que pasaba eso No sabía que pasaba eso, de verdad, de verdad ¿Qué ha pasado? He volado por el extra radio ¿Qué cojones ha pasado? Hostia No te preocupes Es que mira Quiero como una moto Tal, ¿sabes? Tal, ya, sí, sí ¿Cuál te gustaría más? La BF400 ¿Esta? Sí Vale ¿Cuál es tu número favorito? ¿Qué te importa? Me importa mucho, ¿vale? Te tengo cariño y me gusta Adivina Tienes cara de que te guste el 114 ¿Con cuáles son los dos primeros, cómo se dicen los dos primeros números de eso? ¿Cómo? ¿Qué número forman los dos primeros números? Los dos primeros números, el 11 Chúbelo entonces ¡Wow! Vale Madre mía. Estoy limpiando con el pulo. Ah, bueno. Vale, bien, entonces 114, ¿verdad? Sí. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Para que te compre la BF? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Puedo conseguir dinero? ¿Puedo conseguir dinero rápido, no? ¿Y tu casa? ¿Puedo conseguir dinero rápido? ¿Que no pasa nada? ¡La monedas! Perdón. No, no querés la moto. Te lo pagaré igual a cuotas. Te lo pagaré a cuotas. Vale, bueno. Pero al menos ya tienes como moverte. Sí. El turno no hace falta que lo pongas, veré la mecánica tú. Sí, sí, sí. Uy, que está cara. ¿Cuál es la más rápida, se supone? ¿Esta cuál es? Solo por ser... Solo por saber, ¿cuál es la más cara? ¡Oh, me guía un 605! ¡Ah, listo! ¿Y este? O sea, me sale prácticamente por la casa, en la moto. Sí, sí, sí. No es broma. ¿Qué va? Voy a ver cuál va más rápido. ¿Cómo se hace? Voy a ver cómo se hace más rápido. ¡Ayúdame la moto! ¿Y eso? ¡Ayúdame la moto! ¡Ayúdame la moto! ¡Ayúdame la moto! Gracias. 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 El, 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 el asombrante. ¿Juanito? ¿Por qué no contestas, Aleta? Ah, oiga. Necesito que me ayude usted tan bien. ¿Y ustedes qué saben? ¿Qué pasa, Ari? Uy, me acordé de uno que hablaba así. Algo así. ¿Usted sabe si... BF-400, la BATI, o la CUBI? ¿Qué pasa, Ari? 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 Ya, voy a probar Pero por ahora Me sirve Lo que sea Pero voy a probarla Si no, igual me quedo gustando la BF Dali Si sé No vemi, gracias Ya, chao Ya, voy a probarla Ok Ay, casi me la compro Ya Ya, voy a probarla Ya, voy a probarla Ya, voy a probarla